Fueron Bozarski y sus historias las que me animaron a escribir. Quería que inspirara a las tropas con mis palabras, pero aparte del coraje de nuestros soldados, nada más de lo que vi me resultó inspirador. ¿Realmente fue peor ser periodista que ser soldado? Fue... diferente. Fueron Bozarski y sus historias. Fueron Bozarski y su posición para la topografía. ¡Triat! Hay fuerzas alemanas justo enfrente de nuestra posición. ¡Necesitamos refuerzos ya! Mis disculpas, camarada. Las fuerzas alemanas nos han dejado aislados. ¡Están solos! ¿Cómo que estamos solos? No sea pizza. Los alemanes aún no conocen su posición. ¡Vuelvan a la puta ciudad! Sí, señor. Camaradas, pongan en marcha ese puesto avanzado de una vez. Los alemanes no están al tanto de nuestra presencia. Podemos aprovecharnos, pero hay que darse prisa. Han llegado pelotones pronto, Vic, para luchar. Hay unidades nuevas en el campo. Han llegado tropas de choque. El avión da reconocimiento a su nueva unidad. ¡Avión de reconocimiento enviado! Disponemos de más reclutas. Disponemos de más reclutas. Los alemanes no están listos. Nuestros tropos de choque están listos. Notación de morteros preparada. Las especies de balance. Otra vez, Maldero. Carro blindado esperando. Aquí el vehículo de... Disponemos de más reclutas. Y el E-2 de reconocimiento preparado para despegar Tenemos un nuevo vehículo de reconocimiento a nuestra disposición Recrutes frontovic listos para su despegue M3, vamos allá Aquí al vehículo de reconocimiento M3 Notación de mortero preparada ¡Esos perros rusos devuelven el fuego! Lo haremos ¿Tienes órdenes? ¡Los ven! ¿Eh? Portero a la espera de órdenes M3, moveros Tenemos un destino El arotillado en este rack está en la pantalla ¡A fondo! ¡Vamos, conductor! ¡Listos! ¡Vechas! ¡Órdenes recibidas! ¡Atención! ¡Atención! Aquí al vehículo de disparar a este objetivo ¡Ese antitanque ya no nos dará problemas! ¡Hemos acabado con un pelotón! ¿Órdenes? ¿Sí, camarada? Como digas ¡Hemos acabado con un pelotón enemigo! ¡Han llegado tropas de choque! ¡Han llegado pelotones pronto, Vic, para luchar! ¡Han llegado tropas de choque! ¡Han llegado nuevos reclutas! ¡Han llegado tropas de choque! ¡Han llegado a tu enemigo! ¡Han llegado a tu enemigo! ¡Han llegado a tu enemigo! Disponemos de más reclutas Aquí reclutas El enemigo no nos lo ha arrebatado M3 Ya se pueden usar tropas de choque para aplastar al enemigo Disponemos de más reclutas ¿Necesita que demolamos algo? Notación, hay que hacerse con esa posición Vehículo de reconocimiento Los reclutas ya pueden atacar a los tanques con granadas antitanque Aquí el vehículo de reconocimiento M3 El territorio es nuestro Ahora lo aseguraremos para obtener más munición y combustible Al trabajo soldados Llegan Stukas Disperse sus tropas, no les de un blanco fácil Morcero en movimiento ¿Qué pasa? Nos debemos proteger nuestra comandancia Sí, camarada Sí, camarada Notación de mortero en camino Ejecutando órdenes Depósito de munición Han llegado tropas de choque Las unidades esperan órdenes M3 Llávanos a mi conductor Torcero en marcha Hay información que apunta a un contraataque alemán por el oeste Vehículo de reconocimiento blanco Esparator en marcha Alguien ¡Alejar cánceres el pres! ¡Vamos allá! ¡Nos vamos! ¡Aguímos! ¡Amerazo de espumilla! ¡Nos largamos! ¿Listos para construir o devolar? ¡Muevo de bomtero! Sí, estamos paralizados ¡El cañón príncipe! ¡Ya se puede cruzar tropas de choque para estar subrayendo vehículos! ¡Vamos, soldados! ¡Eliminad ese cañón! Recuperaremos hasta el último centímetro de territorio soviético. Si lo quieres, se lo conseguiremos. ¡Han llegado tropas de choque! ¡Han llegado tropas de choque! ¿Necesita que construyamos algo? ¡Ejército rojo a sus órdenes! ¡De pequeño calibre! ¿Qué quieres? ¡Buen trabajo, soldados! ¡Ahora asegurando la zona y creando una fuerza de ataque contra los alemanes! ¡Amigo! ¡Sí, señor! ¡Rápido! Tendréis que volver fuerte con todos los efectivos. No podréis con ellos si les dais el más mínimo tiempo de reacción. ¡Han llegado de pelotones pronto, Big para luchar! ¡Disporemos de más reclutas! ¡Aquí, francotirador! ¡Vamos allá! ¡Mortero a la espera de órdenes! ¿Necesita que demolamos algo? ¡Las tropas de choque están listas! ¡Aviación enemiga! ¿Cuáles son las órdenes, camarada? ¡Reclutas fronto, Big listos para su despliegue! ¡Hay Stukas alemanes en camino! ¡Bliad! ¡El último ataque aéreo alemán ha cortado las comunicaciones! ¡Estamos aislados! ¡Este día va empeorrando! ¡Sin apoyo esto va a ser casi imposible! ¡No podemos ver a esos Stuka y no hay comunicación con el centro de mando! ¡Si no avanzamos, cerremos blancos fáciles! ¡Es arriesgado, pero podemos usar una torre local para comunicarnos! ¡En cualquier caso, tendremos que atravesar las defensas para proteger la ciudad! ¡Ubicadas aquí y aquí! ¡Cuando lleguemos a la ciudad, tendremos que eliminar los dos bastiones alemanes! ¡No hay vuelta atrás! Destino recibido. Vehículo de reconocimiento. Dotación de mortero preparada. ¡Llevemos el mortero para allá! Depósito de munición terminado, camarada. ¿Sí, camarada? Listos para todo. Han llegado nuevas unidades. ¿Alguna orden? Aquí el vehículo de reconocimiento. ¡Vamos allá! ¿Tienes órdenes para nosotros? ¡Nos vemos! ¿Camarada? ¿Nada, camarada? ¡Tenemos desesperado órdenes! ¡Fuzileros listos! ¡Fuzileros listos! ¡Esto es un infierno! ¡Necesitamos restablecer la comunicación con la comandancia! ¡Ya! ¡Esperando órdenes! ¡Acaje aéreo! ¡La dotación está en ello! Aquí tropas de choque. ¡En marcha! Vehículo de... ¡Vamos allá! ¡El enemigo ha destruido otro pelotón! ¡Sukin Sin! ¡Necesitamos saber cuándo llegan esos tanques aéreos! ¡Tenemos órdenes! ¡Tenemos órdenes! ¡Tenemos órdenes! ¡Vamos, camaradas! ¡Sí, camarada! ¡Necesitamos apoyo a Aéreo! ¡Debería haber sido oficinista! ¡Un gallón antitanque aquí! ¡Aquí reclutas! ¡Madre mía! ¡Qué reclutas! ¡Una bala para cada camino! ¡Necesitamos apoyo a Aéreo! ¡Aquí reclutas! ¡Aquí reclutas! ¡Han llegado más unidades! ¡Sí, mortero! ¡Aquí reclutas! ¡Al momento! ¡Han llegado pelotones pronto para luchar! ¡Hay unidades nuevas en el campo! ¡Vamos allá! ¡Aquí reclutas! ¡Listos! 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 ¡Tenemos órdenes de movernos! ¡Pelotón enemigo ha nacido! ¡Esperando a instrucciones! ¡Comarado! ¡Adelante, Marten! ¡Contracto con el enemigo! ¡Obrigándonos a retroceder! ¡Amenaza eliminada! ¡Cambiamos de posición! ¡Un marterro ha cubierto! ¡Hay que irse! ¡Vamos! ¿Necesita algo? No es problema ¡Atención! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Infanterría enemiga! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Infanterría enemiga! ¡Infanterría enemiga! ¡Atención! ¡Atención! ¡Hay que irse! ¡El enemigo revestó! ¡Al objetivo! ¡El enemigo nos detaca! ¡Estuka! ¡Sin información! ¡Estamos vendidos! ¡La dotación de mortero se va! ¡Fue la puntería, artilleros! ¡Preparaos! ¡Nos vamos! ¡No dispara un cañón antitanque! ¡Vehículo de reconocimiento blanco esparrando! ¡Esperando órdenes! ¡Cumpliremos sus órdenes! ¿Qué pasa? ¡Lotación de mortero frente! ¡Vamos a capturarlo! ¡Tomadlo! ¡Ahí es! ¡Órdenes de captura! ¡Ven a los ataca! ¡No nos daríamos una nueva unidad! ¡Esos soldados pueden darse por muertos! ¡Sí, camarada! ¡Estamos conciendiendo las balas, camarada! ¡Tomad esa posición! ¡Caro brindar esperando órdenes! ¿Qué necesitas? ¡Es la ametralladora ya no nos dará problema! ¡Órdenes recibidas! ¡Le han dado! ¡Vamos! ¿Qué quieres? ¡Abra ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va a caer un pelotón de frontería! ¡Fuerte antes que rendición! ¡En marcha rápido! ¡Responder, camarada! ¡Abra ya no nos dará problema de sus ametralladoras! ¿Alguna orden? ¡Nos disparan! ¡Reparados! ¡Nos largamos! ¡Morín! ¡Camaradas! ¡Venemos compañía alemana! ¡Recuperemos las comunicaciones para saber cuándo vienen! ¡Venemos compañía alemana! ¡Recuperemos las comunicaciones para saber cuándo vienen! ¿Qué quieres? ¡Líganse! ¡La infantería enemiga nos ataca! ¡Listos! ¡El enemigo no conservará ese territorio! ¿Necesita que construyamos algo? ¡Vamos, ingenieros! ¡Debemos asegurar una zona! ¡Es nuestro! ¡Vamos al trabajo, soldados! ¡Moveros! ¡Nos reivindicamos! ¡Algo enemigo! ¡El enemigo es fantacar! ¡Sukin-Sin! ¡Necesitamos saber cuándo llegan esos tanques aéreos! ¡Necesita que demoramos algo! ¡M3! ¡Vehiculo de reconocimiento en camino! ¡Amerrado! ¡De camino! ¡Tenemos un destino! Otro día lo reúsa en el pasado. ¡Han llegado tropas de choque! ¿Qué pasa? ¡Han llegado tropas de choque! ¡Nos vamos! ¡Es por su turno, órganas! ¡No hay nada de margonzoso en morir por la causa cuando es justa! ¡Ven! ¡Allá vamos! ¡Más vale aburridos que muertos! ¡Ingenieros en camino! ¡Aquí no hay cobardes! ¡Listos para todo! ¡M3! ¡Ya se pueden usar tropas de choque para aplastar al enemigo! ¡Mortero a la espera de orden! ¡Orden de movimiento recibida! ¡Mortero en movimiento! ¡M4! ¡M1allera! ¡M1allera! ¡M4! 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 Cañón de campaña Aquí el vehículo de reconocimiento de tres La retroceda es un solo paso Aquí tropas de choque ¡En marcha! ¡Contraatacad! ¡En camino! ¿Sí, camarada? ¿Qué quieres, camarada? ¡Sí, vehículo de reconozco! ¡Abre el fuego de la tierra! ¡Está faltando nuestro puesto de mando! ¡Estuca! ¡Sin información! ¡Estamos vendidos! Han llegado de velatones pronto para luchar Disponemos de más unidades ¿Alguna orden? Sí, señor Disponemos de más recruteros ¡Pasa la ofensiva! ¡Chortero a la espera de órdenes! ¡Sí! ¡Los disparan! ¿Qué quieres? ¡Azónlos! ¡Aplastadlos! ¡Vamos! ¡Azónlos! ¡Azónlos! ¡El cabrón principal! ¡Está haciendo presas, camarada! ¡Azónlos! 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 ¡Blanco destruido! ¡Camaradas! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Vamos allá! ¡En marcha! ¿Necesita que construyamos algo? Necesitamos que repareis eso ¡Rápido! Vehículo de reconocimiento blanco Esparrando órdenes Han llegado tropas de choque Han llegado tropas de choque ¡En camino! ¡Bien! ¡Empezaba a aburrirme! ¡Echad a andar, camaradas! ¡Vamos allá! ¡En marcha! Destino recibido Destruiremos su infantería ¡Fuego de pequeño calibre! ¡Ataque aéreo! ¡Conmigo! ¡Al ataque! ¡Nos largamos! ¡Vamos! ¡Lanzad una granada! ¡Estuca! ¡Sin información! ¡Estamos vendidos! ¡Vamos! 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 ¡Fuego enemigo! ¡Nos dispara a su artillería! ¡Es hora! ¡Disparrad del cañón! ¡Armas listas! ¡Al ataque! ¡Rofas de choque! ¡Granadas ya! ¡Granada! ¡Granada! ¡Vamos, camaradas! ¡A la batalla! ¡El arma es nuestra! ¡En marcha! ¡Vamos, camaradas! ¡Un cañón antitanque! ¡Cañón antitanque en movimiento! ¡Listos para irnos! ¡Ese sitio es horrible! ¡Dotación! ¡Nos vamos! ¡Tac! ¡M3! ¡Listos para todos! ¡Vamos allá! ¡Eh! ¡Aquí el vehículo de reconocimiento M3! ¡En marcha! ¡Esperando órdenes! ¡Estoy en la infantería! ¡Estamos reposicionando el cañón! ¡Dotación! ¡Hay que mover el cañón! ¡Vehículo de reconocimiento! ¡Nos movemos! ¡Mortero en marcha! ¡Llevemos el mortero para allá! ¡Nos vemos varios hombres con ese arma! ¡Tenemos compañía alemana! ¡Recuperemos las comunicaciones para saber cuándo vienen! ¡Estamos listos! ¡Vamos allá! ¡Que necesitamos! ¡Vamos conductor! ¡Méhicos americanos! ¡No olvidamos de los contactos enemigos! ¡No es por saco! 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 ¡Méhicos americanos! ¡Pero salen! ¡Méhicos americanos! ¡Fuelto! ¡Ya salen! ¡Reparaos! ¡Hacemos el soldado, enemigo! ¡Les hemos dado por saco! ¡Hemos perdido una dotación de porteros! ¡Listos! ¡Adelante! ¡Aquí van a llegar conmigo! ¡Salgamos de aquí! ¡Acabad con ellos! ¡Sukin Sin! ¡Necesitamos saber cuándo llegan esos tanques aéreos! ¡Disparen a esa escoria! ¡Vehícola de regalosimiento a ataque! ¡Nos disparan! ¡Cuidado! ¡Preparados! ¡Están asaltando nuestro puesto de mando! ¡Han llegado tropas de choque! ¡Han llegado tropas de choque! ¡Han llegado nuevas unidades! ¡A mover las rodadas! ¡No se le damos reparaciones! ¡Preparados! ¡Ocultaos tras una granada de humo! ¡Solta el humo! ¡Solta el humo! ¡Vamos! ¡Listos para topar! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Un idiota menos! ¡Reclutas frontovic listos para su despliegue! ¿Necesita que demolamos algo? ¡Ingenieros! ¡Necesitamos reparaciones! ¡Cuando muera quiero hacerlo al aire libre! ¡No hay una caja de metal! ¡Cabarrado! ¡Cuando! ¡Vamos! ¡Necesitamos reparaciones! ¡Cabarrado! ¡Cabarrado! ¡Solta el enero! ¡A ver! ¡Aquí tropas de choque! ¡Suscríbete al canal! ¡Ingeniarlos esparrando órdenes! Si se puede arreglar... ¡Arregladlo! Hay un francotirador disponible. No es justo. ¿Me necesito? Hay pelotones pronto. Diga a nuestra disposición. Me desplazo. ¡Vehículo de reconocimiento blanco! ¡Los reubicamos! ¡Ya me vas a ir, constructor! ¡Las tropas de choque están listas! 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 ¡Aquí, mortero! ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las órdenes, camarada? ¡Listos para nos! ¡Díganse! ¡Terminad el equipo! ¡A los vamos! ¡Los rebanos! ¡Tenemos órdenes de momento! ¡Suscríbete al canal! ¡Los rebanos! ¡Los rebanos! ¡Los rebanos! ¡Los disparan! ¡Ahí va una granada! ¿Qué pasa? ¡Los rebanos con una granada! ¡Losad una granada! ¡Órdenes! ¡Cinco! El enemigo ha destruido otro pelotón de infantería. ¿Qué quieres? ¡Losad una granada de humo! ¡Hace nada de humo! ¡Los separados, cabrones! ¡Los supportos me han hecho una granada! ¡Mfern dos separados, cabrón! ¡ 괜찮아 para miủ, cabrón! ¡Los premios han robado! ¡Esperando órdenes! En marcha... Nos reubicamos... ¡Asegurando territorio! ¿Necesita que construyamos algo? ¡Vamos! He tomado el territorio. Lo necesitamos terminado para ayer. Ya se pueden usar tropas de choque para aplazar al enemigo. Camarada, avanzamos hacia el territorio enemigo. Me infiltro. Francotirador en marcha. Voy donde se me necesita. ¡Me ataca un cañón antitanque! Ha caído un pelotón de infantería. Muerte antes que rendición. Cimiento en el ejacero. ¡Listos! Han llegado pelotones pronto para luchar. Disponemos de más unidades. ¡Aviación enemiga! Aquí reclutas. Aquí tropas. ¡Moveos! ¡Adelante, camarada! ¡Llávame al enemigo! ¡Llávame al enemigo! ¡Sukimsin! ¡Necesitamos saber cuándo llegan esos tanques aéreos! Los demás reclutas. ¡Vamos allá! ¡Hemos recibido las órdenes! ¡Voy a caminando! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No hay una lucha! ¡Aos vigiarlo! ¡A esta metralladora! ¡Han perdido bien! ¡Hemos perdido uno de nuestros vehículos, Blizzard! ¡Nos atacan! ¡El vehículo de arriba! ¡Eso viene a romper a ti! ¡Han perdido enemigos! ¿Necesita que demolamos algo? ¿Qué necesitas? ¡Fuego objetivo eliminado! ¡Ingeniarnos esparrando órdenes! ¡Capturando territorio, enemigo! ¡Nos vamos! ¡Se lo arrebataremos al enemigo! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Dios! ¡Nos vamos! Ya es nuestro La comunicación ha sido restablecida ¿Qué cojones ha pasado? Señor, un ataque aéreo alemán derribó la torre de radio Tuvimos que requisar la torre de los alemanes para recuperar la comunicación ¡Cabarrado! ¡Métase sus excusas donde le quepan! ¡Echa a esos alemanes de la zona ya! Sí, señor ¿Necesita que construyamos algo? El ejército rojo necesita otro depósito de munición Aquí no hay cobardes ¡Horra de marchar!